...y sigan las instrucciones de las autoridades locales y de dichos alojamientos. Guarden las distancias de seguridad. Quédense en casa. Gracias por su atención y disculpen las molestias. Ayuntamiento de Beninor. Attention please. An emergency state has been activated due to the coronavirus. You must stay safely at your accommodation or home. And follow instructions from local authorities or from your accommodation provider. Avoid beach areas and promenades. Keep a safe distance with other people. Stay at home. Thank you and sorry for the inconvenience. Benidorm Town Hall. Atención. Se ha activado el estado de alarma en el territorio nacional. Se prohíbe el acceso a la playa y los paseos. Le requerimos que se quede en sus hogares y sigan las instrucciones de las autoridades locales y de dichos alojamientos. Guarden las distancias de seguridad. Quédense en casa. Gracias por su atención y disculpen las molestias. Ayuntamiento de Beninor. Attention please. An emergency state has been activated due to the coronavirus. You must stay safely at your accommodation or home. And follow instructions from local authorities or from your accommodation provider. Avoid beach areas and promenades. Keep a safe distance with other people. Stay at home. Thank you and sorry for the inconvenience. Benidorm Town Hall. Atención. 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 Gracias.